La verdad que este año ya hemos comenzado a trabajar con el diseñador Alejandro Uset, que tan amablemente se ofreció para ser parte de la organización, parte importante de la organización. Esto lleva mucho marketing, mucha capacitación, así que empezamos ya hace tiempo a trabajar y vamos a tener una serie de actividades, de encuentros con las candidatas y también con quienes fueron reina a lo largo de este centenario, vamos a invitarlas a participar, formar parte de lo que son estas actividades, compartir con las chicas acerca de cómo fueron sus experiencias para enriquecerlas aún más, vamos a compartir un almuerzo entre esa serie de actividades también y la noche de elección de reina que va a ser el 15 de noviembre también van a estar presentes, así que esta idea de inclusión, de compartir, fomentar en estas chicas que van a ser candidatas y van a representar nada menos que a la reina del centenario de Puerto Rico. Así que bueno comunicar que ya se pueden retirar de la dirección de cultura las fichas de inscripciones y el reglamento, así que las esperamos de 7 a 12 en la dirección de cultura. Natalia, ¿cuál es el perfil de la reina que se está buscando para este centenario? Bien, nosotros a lo largo de estos años nos hemos enfocado en una capacitación que tiene que ver por ahí más que nada con la desenvoltura, con el conocimiento, con la predisposición, un poquito para romper estos estereotipos de belleza los que estamos acostumbrados, más que nada enfocarnos en esto, que tengamos una representante que tenga la capacidad justamente para representar al municipio. ¿Se han acercado, se han estado acercando las chicas a preguntar por las bases del concurso, por los requisitos, por las condiciones? Sí, hace tiempo ya estuvieron consultando, si bien las chicas tienen un poco de miedo porque implica ser la cara visible si se quiere de un municipio, pero nosotros las animamos a que se animen a presentarse, para eso vamos a tener varios encuentros, vamos a intercambiar experiencias, esta serie de encuentros tiene como objetivo justamente romper con estos tabúes y hacerlas sobre todo sentir segura ese día de la elección de reina de lo que pueden llegar a ser cuando representan al municipio. ¿Pueden acercarse a retirar las bases en la oficina de cultura? Así es, se pueden acercar de 7 a 12, estamos de lunes a viernes a retirar las bases y condiciones. Gracias. 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 Gracias.